Bueno, aquí el señor Ricardo se encuentra sin camilla a la hora, porque no se consigue ninguna esta noche, ¿ya? Jefa. El señor Whitton tampoco se le pudo conseguir camilla si ve en el sillón toda la noche. Un tercer pico de la pandemia por el virus del COVID-19 tiene al colapso las clínicas del Atlántico. Miles de pacientes que se dan cita a los centros médicos tienen que ser atendidos en vacillos y en sitios improvisados. Ante este colapso, las autoridades han tomado medidas sanitarias como pico y cédula para seguir previniendo la pandemia. Esperamos todos los ciudadanos tomen conciencia y dejen de seguir tomando el COVID como un juego. Aquí la señora Marina, aquí encerra en este cuartico con calor, pero gracias a Dios le trajeron a la manita. Y me lo voy a llamar otra vez, pero yo no sé quién es. mover ahí, oíte. Dale like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo costeño. Gracias por ver el video.